Esta entrevista es presentada por Cash Flow Partners. Ponga a crecer tu dinero, únete al equipo ganador. Cash Flow Partners. Un gran privilegio cuando estamos en la ciudad de Nueva York y cuando venimos precisamente al City Field es encontrarnos y conversar con uno de los jugadores de béisbol más humildes que tiene la República Dominicana. Sin embargo, su talento y calidad hacen de él que Nueva York sea una de las casas más deseadas para los fanáticos. Y hablamos del dominicano Jeuris Familia. Familia, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar contigo, la gente entiende y disfruta de que estamos hablando de un gran ser humano como tú. ¿Por qué tú eras así, Jeuris, un hombre tan sencillo, teniendo tantas cosas en tus manos? Bueno, como te digo, yo creo que todo eso se lo debo a mi padre. Yo creo que el crecimiento que ellos me dieron, la enseñanza de niños de donde vengo también, del campo que vengo, de la presa de Valdecia. Y yo creo que eso es algo ya que, ¿cómo te digo?, lo llevo en la sangre. Esa comunidad que mencionas, ¿cómo sales tú de ahí? ¿Cómo llegas a los Mets de Nueva York? Porque es un proceso. ¿Cómo tú llegaste a firmar en el béisbol de grandes líneas? Bueno, ¿cómo te digo?, es un proceso un poquito largo. Pero no jugaba pelota. Mi padre era que era fanático de Béisbol, era que veía siempre juego en la televisión. ¿Y qué tú jugabas? Baquetbol. Ay, 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 ay. Sí, me defendía un poco jugando baquetbol. Y empecé a los 15, casi a los 16, a jugar pelota. 16 años jugando béisbol. Y ese proceso brevemente, cuéntamelo, descríbemelo, ¿por qué? ¿Tú comenzaste tarde? Sí, empecé un poco tarde. Yo digo que, yo soy de la persona que creo que cuando Dios le tiene algo a alguien, eso nadie se lo quita. Y lo digo por mí mismo, porque nunca pensé en jugar pelota, no me gustaba la pelota. Y empecé a los 15, casi a los 16. Y en realidad iba un día y duraba dos semanas y no iba. Hasta que a los 17 lo cogí en serio ya. Y filmé a los 17 y 6, 7 meses. ¿Un año y pico nada más? Sí. Y el equipo de los Mets, ya llegas aquí, te estableces en grandes ligas, eres el dominicano con 50, juegos salvados. Todo eso para un hombre que comenzó tarde, una bendición de Dios. Claro que sí, estoy más que agradecido. Yo diría que sí. Hoy en día Dios me dice que no puedo jugar más, me voy agradecido y feliz para mi casa. Eso es algo que tú tienes en tu corazón, pero es algo que sabemos que no está en sus planes, posiblemente ni en los tuyos. Viene de trabajar. ¿Qué hace un pelotero como tú? Cuando ya está establecido, cuando eres el cerrador de una de las organizaciones que está en una de las ciudades más importantes del mundo. Para prepararse antes de un partido común y corriente. ¿Qué hace? Bueno, yo prácticamente lo que vengo temprano aquí, hago mi rutina temprano. Voy al gimnasio, torro temprano aquí. Y en el juego tengo una iPad que siempre estoy viendo los videos de los bateadores. Por cualquier, veo el line no completo, veo videos. La tanda que te toca, bueno, podría tocar esto. Y los que están en la banca también, pues está preparado mentalmente ya cuando venga el juego. Yo sé hacia dónde voy a ir. Y nada, la otra parte me la paso disfrutando con mi compañero. Porque esto es más que una familia. Nos la pasamos riendo ahí, echando cuentos y disfrutando de esta bendición que Dios nos ha dado. Se te fue Bartolo, pero ahí está José, ahí está Mel Rosario. Cuéntame cómo es el trato ahí dentro, porque es un clubhouse. Que ahora llegó José Bautista para hacerlo todavía más criollo. ¿Cómo te digo? Nos llevamos bien todos. Siempre en los comunicanos paramos echando cuentos, escuchando música, chichando, como nos dicen en el país de uno. Y yo creo que lo más importante es que el compañerismo que tenemos aquí es lo más importante. Porque blanco, moreno, cualquier color nos llevamos bien. Siempre tomamos decisión que todo el mundo está conforme. Y eso es lo que en realidad al final del día vale cuando uno se lleva bien con todo el mundo. Eso te iba a preguntar, porque vemos a Jay, vemos a Mitchell. Cualquiera que pase por tu lado te saluda con un gran aprecio. Se detiene a saludarte, no es algo común. Parece que ese trato es familiar. Como te digo, he aprendido a través de los años. Siempre mi familia ha sido así también. Yo creo que al yo ver eso, de venir creciendo, viendo a mi padre, a mi familia, que todo el mundo lo quiere. Y se lleva bien con todo el mundo. Es algo, como te digo, que lo llevo en la sangre. Llegar a grandes ligas, aquí uno tiene que tratar de ser más social. Es más importante llevarse bien con los compañeros de uno que los números que uno pone aquí. Aunque se escuche un poco exagerado, pero al final del día eso es lo que vale. Porque uno no está jugando pelota para toda la vida. Un día uno va a salir de la pelota y la vida va a seguir. Esta entrevista fue presentada por Cashflow Partners. Ponga a crecer tu dinero con el equipo ganador Cashflow Partners.